hoy si venimos ya con todo a pegarlos un baño de estrellitas para bañar puede nada ya estrellitas cree que se tira de este nuevo muchacho se tira va entonces vamos a seguir a estrellitas vamos a ver este si se tira de verdad estrellitas vaya estrellita deje las ginas ahí porque no se le van a ir va entonces nada de estrellitas y que le den una mano ahí si llega casi caminando vaya ahí se puede tirar estrellitas las dos manos vaya hoy si yo creo que hoy si va listo tapachito de arriba tiene estrellitas no que caiga y después que nade para afuera que vaya aprendiendo a nadar primero estrellita tiene frio tiene frio va la malera vaya hoy si vaya chino dale pues va aparte que viene la bomba otra vez otra vez hasta allá hubiera caído tapachito va tapachito como los editores estaban preguntando que no veníamos al río de nosotros va que pasa aquí cerca pues y pues el río de nosotros es muy chiquito y muy pechito no tiene pozas no es como cuando vamos nosotros compartir las pozas del río rosario va si porque allí los hundimos hasta al fondo y no se alcanza ni las piedras va aquí no se alcanza las piedras acá se alcanza la arena si jaja tiene frio usted también no se alcanza los panes ay ay suena calor está bien mojada el agua va está bien mojada 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 que hay hierro jaja vaya estrellita aquí logre mire ve a nadar mire ve véngase aprenda ay me estoy detenido la peña debajo de agua así nadando para llegar para acá así es así mire ve a ver ¿dónde está acá? me va pa ¿dónde está acá? vamos a ver estrellita pues demuestre demuestre a los suscriptores que ya puede debajo de agua un poquito ay una mamia una sirena una sirena ah no es un pute vaya a ver sí déle en chance estrellita vaya estrellita hasta aquí ve no es que van a dar como para abajo van a dar ella hasta aquí tapachito para acá va ahí van a dar para acá o para acá o para allá de todas maneras iba para allá usted solo la puede caminando ya dale pues dale pues a su lado después de la pilla ya 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 dele va pues ay tía como hay fuera un randas guau que recto quiero ver quiero ver mira ¿qué pasó? mira no puedo no puede mira mirá estrellita ¿ah? manda una de que bajo de agua andate a buscar y no te lo pegas a salir no no es caso aquí una ballena una ballena la dio hasta doble joroba la dio este camello mirá aquí está pasando mirá mirá estrellita usted está para la nariz para que no entre agua o como para que no entre agua es que no entre agua no se aprendió nada que patada me viene de agua jajaja le sacó todo el aire le ha accionado ¿qué le pasó? la ballena no es no déjame pues usted que no escucha aliales chino ¿qué le pasó chino? me partió un caballo de mar jajaja una yegua era así va mire hay que conoce el zambu ¡ay! me volvió una ballena ah no chino ah pues ya me dio rabia porque la piranha oye así sale así va así sale es que mirá zambutite pero no te tapen la nariz ¿sí? no entra agua no ves no entra agua no, el problema es que está pachito quizás por eso guá es que está bien pachito mire como flota la estrellita como que fuera búte voltea así ve chino tiene huella para abajo la peña ¿eh? tiene huella para abajo no no tiene bueno entonces aquí estamos divirtiéndolos un rato pasándola bonito con los muchachones bañándolos bueno bañándose porque el camarógrafo no más le toca ver que los hipotes se andan bañando pero ahorita tiene frío no ya me dio calor no al principio se siente helada el agua pero después ya no ya no llaba ya está rita el agua sí está rita hola no pues vamos a ponerse y lo vamos a tirar de pico chino ¿qué le dicen los suscriptores de este posita natal de nuestro río? que traigan la ceja hay que aquí y se ven a bañar hay que que traigan la ceja pero esta pachito sí esta marca no pero esta bien bonita porque tiene bonitos paisajes oh bonitos paisajes miren cuantos arbolitos tiene y caen y caen y caen duendes por la hora caen duendes caen duendes caen duendes por la hora duendes caen ¿y usted traiga? mira el estrellita como cae de cabeza no y usted que dice a los niños que siempre los ven en nuestros videos y que le den laiva pues dices a los niños y a las niñas que no se pesan los videos de los otros y que le den laiva que le den laiva que le den laiva que sigan sufriendo que sigan sufriendo la lancha que aquí no lave que aquí no lave no ahí no llega chino de ahí no de ahí no llega de ahí no llega de ahí no llega por allá dale chino de ahí sí de ahí no está parado apártense que caen la bomba vayan a meterse otra vez para ir para despedir este video vayan a meterse los cuatro para ir despidiendo este video ya vayan a tirarse vayan a tirarse vayan estrellita tiralo afuera afuera vayan a caer estrellita vayan a ir hacia aquí mira, ve hasta aquí aquí, mira ¿dónde? te voy a enseñar así mirá mirá de aquí mira es la m Nuke que estaba aquí por la arriba y yo te dejó gabi aquí tú no es piedra ve vamos aquí Evil a la uno y also a los dos a las tres yo acojo los pies porque vamos bien una bomba fuerte una bomba fuerte me voy a apartar porque va a ser agua que va a volar va a ser agua cero por allá algo rastillado se pondrá más que de encima para esto no me va a quedar encima uno cuatro a la una a las dos a las tres esta poza esta ilegal para las estrellitas hoy va la poza la piscina de Jonas bueno entonces bendiciones a cada uno de ustedes gracias por estar apoyándonos a cada uno y gracias a los que se han suscrito hoy en este 2020 va bendiciones a los que se han suscrito y pues que se sigan suscribiendo y que sigan apoyando salvador mi gente con la última tirada de estrellita casi casi le vamos a ir despidiendo medicina de muchacha alegre ayer ni días con equipo 16 carlos turcio el solterito ayer blanquita giovanna fuárez la estrita y el amigo carlos lora y también fan un membreño dos tres no chido aparte se le va a quedar un agadillo pam pum ah mire este bombazo bendiciones hasta el próximo del próximo de la un de la un de la un un un